Me venía a mi canal hoy, acá tenemos mi abuela que se llama Alba Y acá, mi abuela le tapó un dedarito Y mira A ver, mira que bonito Huele a fresa Es como un cupcake Un cupcake pero que no se come Esto es un sombrerito para la muñequita, mira ¿No piensas que se come? Mira que bonito ¿Y ahora? ¿Y si le soltamos eso? No, 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 porque si no no le queda el sombrerito Miren que facherita Huele a fresa la verdad A ver Mira, mira el sombrero Se pone aquí Y mira la de medita Es Esta ¿Lo ves? Mira Tienen esta Es esta No es un caicallero Si quieren le pueden soltar el cabello Chao No es un caicallero 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 No es un caicallero